Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. La Secretaría de Arte Manuel Belgrano, a cargo de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, nos acerca la oferta de talleres 2015. Todos aquellos interesados podrán inscribirse hasta el 1 de abril, de lunes a viernes, de 8 a 12 y 30 a la Escuela de Arte o en Cultura de 15 a 18. Ha comenzado en la Escuela de Arte la inscripción para la oferta cultural 2015 desde la Secretaría de Cultura se ha dispuesto a inscribirse aquí en la Escuela de Arte en el horario matutino y por la tarde, o sea, de 8 a 12 y 30, y por la tarde en la Secretaría de Cultura a partir de las 15 hasta las 18 horas. La oferta de este año incluye los mismos talleres que en el año 2014, o sea que hay continuidad en esta oferta con posibilidades de anexar un taller nuevo con referencia a escultura. Pero habría que venir entonces a informarse acerca de las edades y la particularidad de esta nueva propuesta. En otro sentido, lo que es la formación básica de música que depende de la Escuela de Enseñanza Artística e Idiomas de la localidad de Ayacucho, sigue con esta propuesta de iniciar estudios superiores de música y bueno, con la formación básica que se realiza totalmente en la localidad de Maipú, el primer nivel. En el segundo nivel se anexan algunas materias, pero se siguen cursando aquí en la escuela y está abierta la inscripción hasta el día 12 de marzo inclusive. Así que bueno, estas dos inscripciones, una para los talleres culturales y la otra para la formación básica, hasta abril entonces la posibilidad de acceder. La inscripción se encuentra abierta hasta el día 1 de abril inclusive. La idea es iniciar con los talleres a partir del 6 de abril, en esa semana, bueno, iniciarían todos los talleres. La propuesta, como siempre, es trabajar en estos tres lugares con la oferta de los talleres, en el espacio turístico-cultural, ex edificio de Telefónica. Allí se desarrollaba batería, guitarra, canto, teclado y el taller de platería. Eso continuaría entonces en esta propuesta para el 2015. Todo lo que es referido a danza se realizaba y se realizará en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, que es la propuesta en cuanto a danza, folclore, danzas árabes, salsa y ritmos latinos y el taller de tango. Y aquí en la Escuela de Arte las propuestas incluyen el taller de guitarra, el taller de telar, de macramé, porcelana en frío, cerámica y dibujo y pintura para todos los niveles. Las propuestas son siempre bien recibidas por parte de la comunidad. Hay talleres que tienen una continuidad de ocho años, nueve años, con lo cual eso significa, por un lado, una salida laboral, o por otro lado, la posibilidad de una educación integral, donde la expresión, la creatividad, bueno, se pone de manifiesto, por ejemplo, en el caso de lo que es dibujo y pintura, tanto para nivel niños como para adultos. Siempre va la matrícula creciendo, de todas maneras, lo que siempre les comentamos a las personas que vienen a inscribirse, que tengan el cuidado de avisarnos cuando no pueden asistir. Entonces, ese lugar se le da, por supuesto, a otra persona. Y siempre tenemos el cuidado de que, si en el caso de alumnos con turnos escolares, tener el cuidado de ofrecerles por la mañana, si no pueden en el horario escolar, y si no, en el horario escolar luego de su régimen en la escuela, régimen horario en la escuela. Siempre se tiene ese cuidado y especial atención en los alumnos que ya han trabajado en años anteriores, o sea que los grupos hay que armarlos de acuerdo a las edades y a los niveles de conocimiento de cada disciplina. ¡Suscríbete! 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 Maipú 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 te quiero limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13, y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En las armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. ¡Suscríbete! 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 Hola, mi nombre es Carmíl Desgazfeed, soy odontóloga, y hoy vamos a hablar de la enfermedad periodontal. Sí, la enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria que se produce en los tejidos de soporte del diente, es decir, en el ligamento periodontal y la encía que son los encargados de mantener unido el diente al hueso. Lo vamos a diagnosticar en un primer momento por una gingivitis, que es la inflamación de la encía. El paciente va a observar que las encías están inflamadas, que sangran al cepillado o cuando come. Así que ese es el único paso reversible de la enfermedad. Es recomendable que ante ese signo concurra la consulta odontológica para hacer el tratamiento adecuado y así podemos prevenir llegar al estado periodontal de la enfermedad, que ya es una enfermedad irreversible, que se puede controlar pero que ya no tiene cura. En un caso más avanzado de la enfermedad se va a observar que el diente es como que se alarga porque la encía empieza a bajar, entonces queda expuesta a la raíz del diente y da la sensación de que el diente es más largo. Además del sangrado de encía, como decíamos antes, también va a haber movilidad dentaria y pueden empezar las molestias. Bueno, cualquier consulta pueden escribirnos a la casita que aparece en pantalla. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si ya lo sabrán, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué viviste, que más me hace recordar, la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar, ¿para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen, no sé para qué viviste, ya ves que es mejor no hablar. Como se viene realizando este ciclo de música popular, el próximo sábado 28 a las 21.30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana, así se presentará y se revelará la incógnita de quienes nos estarán acompañando a lo largo de este ciclo. Quiero decirles que como siempre están los maipoenses abocados a trabajar en esta presentación, así es, a través de toda la gráfica de Franco y Garza, hemos recuperado y hemos solicitado una foto de Germán de María, que nos parece muy significativa, para que sea lo más emblemático de este año, y la presentación se hará junto a Franco Picone, un cantor y artista de la ciudad de Chascomús, que cuando quisimos contratar a Omar Moreno Palacios, nos presentan también este joven referente que ha sido discípulo de él, y creo que será una manera de ir marcando la diversidad musical en diversos géneros a lo largo del ciclo. O sea que están todos invitados, el viernes 28, 21.30 horas, con la entrada libre y gratuita, los esperamos en el Teatro de la Sociedad Italiana. Brindar, como les digo, una diversidad musical y cultural a lo largo de diferentes géneros. Este año estamos pautando un evento por mes, en función de la calidad que estamos tratando de lograr en este ciclo. Hemos traído, como les decía, una diversidad que ha sido realmente sorprendente, no solamente buscando el tango, jazz, diferentes ritmos, mucho folclore, sino que también tuvimos la sorpresa de tener algunos cantantes líricos, como fueron Fabián Veloz y Sergio Espina. Decir que estuvo Nito Mestre, Miguel Cantilos, y acompañado incorporando tanto la Cantoría Juvenil como el ensamble, creo que han sido todos muy emblemáticos. Y como te dijo, también todos han tenido diferentes géneros musicales, y con esta diversidad creemos que llegamos a toda la comunidad. Yo creo que ya confían plenamente en la selección, porque algunos son más populares o más conocidos, pero hablan de la calidad y la calidez de los intérpretes, y en función de eso hacen el acompañamiento respectivo. Simplemente, como les decía, los esperamos a todos y los invitamos el sábado a 28, a las 21.30 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana. No pasan tiempos, no pasan los años, inventar cosas con cosas de antaño, a nadie espera, la casa de al lado, se va volando, se recuerda soñando. No pasan tiempos, no pasan los años, inventar cosas con cosas de antaño, a nadie espera que se recuerda, la casa de al lado, se va volando. se vuelve soñando, se va acordando. Se vuelve soñando. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.